La caja de música Eso significa que el barco se da Mamá ¿Estás interrumpiendo el paso? ¿Por qué no sigues? ¡Nada más rápido! No sé nadar rápido, señor Tonterías, es muy fácil aprender ¡Hola! El señor Atún te enseñará a nadar a toda velocidad, ya verá Usa las aletas de tu cola ¡Es que no tengo aletas! ¿Y qué es esto? ¡Ay! Yo lo ayudaré ¡Yo corro! Haz lo que te digo, chico Muévete así y aguanta la respiración Ese es el secreto, movimiento y respiración Vamos, ánimo ¿Ah? Ah, muy gracioso ¡Mírame a mí! Con solo mover las aletas, ¿basta lo ves? ¡Así! ¡Y luego practicar! ¡Practicar y practicar! ¡Practicar y practicar! ¿Hac como yo pataleo en el agua así? Oh, qué barbaridad. Eres el peor discípulo que he tenido. Creo que jamás serás un buen pez, muchacho. Quédate quietecito y te empujaremos. Bueno. Ya ves lo que es hacer las cosas bien. No hay mejor modo de viajar. Un tiburón espada. 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 del gran César. Pues no me sorprende que hayas podido salvarte. ¡Eres valiente! ¿Usted dijo algo de mi padre que lo conoció? Yo conozco a casi todos los animales de la selva y a tu padre más que a nadie. Estuve presente cuando tomó la decisión más importante de toda su vida. Y sucedió así. Pero César, escucha, no. No vayas, eso es peligroso. Piensa. Ya lo he pensado, Gil. No vuelvas con tu terquedad. ¿Qué pasará si te capturan? ¿Qué haremos nosotros? Sé que puedo morir, pero tengo que ir a ayudarla. Tengo que salvarla. No es posible que la abandone así. Pobre Nevada. No podría vivir si a ella le pasara algo y yo no luchara por ayudarla. Yo siempre he predicado la paz. Paz entre nosotros y el hombre. Pero jamás pagando el precio de la libertad. Y se alejó, Kimba. Se fue sin detenerse un momento a considerar los peligros que lo amenazaban. Adelante, pequeño León Blanco. Tú también tienes una misión que cumplir. Buena suerte. Kimba, corazón de León, tan tierno y tan valiente. Cumple tu misión que yo te guiaré siempre. Jamás te estarás solo. Hay quien vela por ti donde quiera que vaya. ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Moriposas! ¡Hay tierra cerca! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! Aquí está, África, yo lo creé, he puesto a mi hogar Sí, Kimba, has regresado a tu hogar, este es tu reino Algún día serás, como lo fue tu padre, un invencible y legendario león blanco Quimba, 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 Quimba Quien es el famoso rey del África, quien destruye el mar y planta el miel Quien es el petado en toda África, Quimba el león blanco, dulce y fiel Cuando los persiguen, cuando hay que pelear, quien protege a todos hasta el fin Quien lucha valiente, sin huir jamás, Quimba el león blanco, el paladín